Hola, mi nombre es Daniela del Socorro Amparano Miranda y mi proyecto de evaluación final para obtener el grado de licenciatura de estudios internacionales es el Cultural Backlash en el Reino Unido, un análisis del populismo y nacionalismo como mecanismos discursivos para movilizar el voto a favor del Brexit. En la investigación se hizo un análisis de los mecanismos discursivos de las campañas principales de la salida del Reino Unido a la Unión Europea que son Vote Leave y Grass for South, como se identificaron la presencia de los conceptos principales del nacionalismo y populismo y se dieron a conocer dos nuevos conceptos que vieron presentes en los tweets de estas campañas, como fue la importancia de la economía impulsando un voto económico, al igual la presencia de la campaña en sí a favor del Brexit, como el manejo de la campaña en las redes sociales hizo que sucediera el voto a favor del Brexit el pasado 23 de junio de 2016.